En Europa, muy pegadito a Grecia, hay un país llamado Albania. El nombre Albania proviene de una antigua y curiosa leyenda que ahora mismo vas a conocer. Dice la historia que hace muchos, muchísimos años, un muchacho se levantó una mañana muy temprano para ir a cajar. Caminó tranquilo hacia las montañas y al llegar a su destino, vio cómo en la cima de una de ellas, un águila enorme descendía del cielo y se posaba sobre su nido. Lo que más le llamó la atención fue que el águila llevaba una serpiente rígida como un palo, bien sujeta con el pico. ¡Vaya! Hoy el águila está de suerte. Acaba de amanecer y ya ha conseguido alimento para su cría. La reina de las aves, creyendo que la serpiente estaba muerta, la dejó caer junto a su hijito y remontó el vuelo para ir a buscar más. ¡Qué equivocada estaba! En cuanto desapareció en el horizonte, la serpiente se desenroscó, abrió la boca y mostró sus afilados y venenosos colmillos al indefenso polluevo. El pobre no tenía escapatoria y la miraba aterrado. Por suerte, el cazador lo estaba observando todo y cuando estaba a punto de hincarle el diente, agarró su arco, afinó la puntería y lanzó una flecha mortal al peligroso reptil que se quedó quieto para siempre. Después echó a correr hacia el nido, angustiado por si el aguilucho había sufrido alguna herida. ¿Cuánto se alegró al ver que estaba sano y salvo? Con mucho cuidado, lo tomó entre sus manos con suavidad y acariciándole las plumitas, se alejó del lugar. Al rato el águila regresó y comprobó con horror que su retoño ya no estaba. Desesperada, sobrevoló la zona a toda velocidad y distinguió a un joven que se lo llevaba camino de la ciudad. Rabiosa, descendió en picado y se interpuso en su camino. ¡Eh, tu ladrón! ¿A dónde vas con mi chiquitín? Me lo llevo a mi casa. La serpiente que cazaste no estaba muerta y casi se lo come de un bocado. Quiero ponerlo a salvo. El águila se entristeció y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me estás diciendo que soy una mala madre? No, de ninguna manera. Imagino que eres una madre buena y cariñosa como todas, pero debes reconocer que has cometido un gravísimo error. Lo sé y estoy muy apenada por ello. Siempre estoy pendiente de proteger a mi pequeño porque le quiero más que a mí misma. Te juro que pensaba que la serpiente estaba muerta y que no corría ningún peligro. Ya, pero... Sin duda fue un descuido y no volverá a suceder. Devuélvemelo, por favor, y yo te recompensaré. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo harás? Seré generosa contigo. Voy a concederte las dos cualidades más valiosas que poseo. ¿Dos cualidades? No entiendo a qué te refieres. Sí, a partir de ahora tendrás una visión tan aguda como la mía y tanta fuerza como estas dos alas. Nadie podrá vencerte y te aseguro que llegará un día en que te llamarán águila como a mí. El cazador pensó que era un trato fantástico y, ciertamente, el águila parecía desconsolada y arrepentida de verdad. En lo más hondo de su corazón sintió que tenía que darle una nueva oportunidad porque, al fin y al cabo, en esta vida, todos cometemos errores alguna vez. Sin pensarlo más, levantó sus manos callosas y entregó la pequeña cría a su amorosa mamá. Pasaron varias primaveras y la promesa del águila se cumplió. El muchacho se convirtió en un hombre muy hábil y más fuerte de lo normal, capaz de cazar animales gigantescos y de participar en la defensa de su ciudad cada vez que entraban enemigos. Un auténtico héroe al que todos los vecinos querían y admiraban. También pasó el tiempo para el pequeño aguilucho, que jamás olvidó quién le había salvado la vida cuando era chiquitín. Como era de esperar, creció muchísimo y, cuando se transformó en un águila grande y hermosa, decidió no separarse nunca de su amigo el cazador. Siempre a su lado, le protegía día y noche desde las alturas como un perro guardián que vela por su amo a todas horas. La fama del cazador y de su ave protectora se hizo tan grande que toda la gente empezó a llamarle el hijo del águila. Y a la tierra donde vivía, Albania, que significa tierra de las cazadoras.